La oración más característica de nosotros los cristianos es el Padre Nuestro. Podemos afirmar y debemos afirmar que aquello que se dice en esta oración única es aquello que está más al centro en el corazón mismo de Jesús y que por consiguiente tiene que estar también en el centro de nuestra atención, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y en el Padre Nuestro se menciona el perdón, el perdón que recibimos y el perdón que damos. Recordamos la frase, ¿verdad? Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay una pequeña discusión porque la palabra ofeilemata en griego alude más a las deudas, pero no es cualquier deuda, es la deuda como obstáculo que daña una relación, que interrumpe una comunicación. Así que podemos hablar de deudas, podemos hablar de ofensas, la idea se entiende. En todo caso, el perdón está profundamente enclavado en el mensaje cristiano y este es todo un desafío para los que creemos en Jesús, porque pienso que para ninguno de nosotros es fácil perdonar. Así que la pregunta es, ¿por qué Jesús insiste tanto en pedir algo que es tan duro, algo que es tan difícil? ¿Por qué Jesús insiste en el perdón? Pues es que resulta que perdonar con alguna frecuencia es un regalo para la persona que es perdonada, pero sobre todo es un regalo para la persona que es perdonada. Jesús pide, Jesús ordena a sus discípulos que perdonen, en primer lugar porque el perdón es un bien para aquel que perdona. Dicho de otra manera, no perdonar es someterse a llevar una carga insoportable, es someterse a cargar algo que nos enferma, es someterse a un veneno que nos destruye. Y este Cristo que tanto nos ama, ¿cómo va a querer que un veneno de esa naturaleza se adueñe de nosotros? O sea que debemos empezar a mirar el perdón como una manera de deshacerse del veneno que quería destruir mi vida, una manera de deshacerse de aquello que no me dejaba caminar en paz. Es muy interesante también en la Biblia ver cómo se relaciona varias veces el perdón con el soltar, el desatar, el liberar. Por ejemplo, cuando Cristo dice lo que ateis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desateis en la tierra quedará desatado en el cielo, refiriéndose a esa potestad que da a sus apóstoles y especialmente a Pedro de perdonar o de retener los pecados. Es una potestad inmensa de la cual podemos hablar otro día, pero lo que quiero destacar en este momento es que el perdonar aparece relacionado con desatar, soltar. Entonces cuando Cristo le dice a Pedro mira, no tienes que perdonar siete veces, sino que tienes que perdonar setenta veces siete, en realidad lo que le está diciendo es quiero que estés libre, siempre libre, en todo momento libre y que nada, ni siquiera la importunidad, la imprudencia, la agresividad de otro tenga poder sobre ti. Te quiero libre, completamente libre y para eso te quiero capaz de perdonar.